Ahora en Activa Mujer vamos a hablar de la violencia de género. Es algo que nos importa y que nos toca a todas. Cuando hablamos de violencia no solo hacemos referencia a la física, sino que también puede ser la violencia verbal. Aquí en San Rafael existe un lugar que se llama Área de la Mujer y justamente lo que hace es brindar asesoramiento a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Las cámaras de Activa Mujer estuvieron ahí y dialogamos con las profesionales que están a cargo. El objetivo principal del área es asesorar, acompañar y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos, ya sea laboral, en el hogar, dentro de la sociedad. El área de la mujer se basa en la nueva ley contra la violencia de género, la ley número 26485, en la que en esta ley se incluyen distintas formas de maltrato. Es psicológico, físico, obstétrico, simbólico y económico. Esta nueva ley lo que hace es amparar o ampliar un poco el aspecto de violencia. Y lo que permite también esta ley es que a partir se puede hacer la denuncia pasados los dos años de maltrato. Es decir, que tiene la posibilidad de, aunque no haya hecho la denuncia antes o en el momento del maltrato físico, psicológico, lo pueda hacer después. El área de la mujer lo que permite, lo que realiza, perdón, es en una primera instancia la contención emocional que necesitan las mujeres y luego todo lo que es el asesoramiento legal en caso de ser necesario pasarlo al Poder Judicial y el tratamiento psicológico, no solamente de la víctima, sino de todo el entorno familiar e inclusive en caso de que realmente lo necesite o lo solicite, del agresor también. Hasta el día de la fecha, hasta el mes de agosto aproximadamente, hay 130 casos de violencia ya con denuncia expuesta y con su tratamiento tanto psicológico como legal. Pero también hay casos de aquellas personas que vienen y buscan asesoramiento pero que por cuestiones de miedo y de vergüenza no se animan a denunciar, no se animan a seguir los pasos que hay que seguir. Es entendible porque la violencia de género tiene un ciclo, este ciclo cumple ciertas pautas que es el agresor cuando comienza su etapa agresiva, después la agresión propiamente dicha, que puede ser física o solamente psicológica y después viene una etapa de arrepentimiento en donde esto se produce como nosotros le llamamos como luna de miel, en donde trata de reconquistar a su mujer o a su pareja y bueno, se cumple este ciclo, este ciclo es cíclico, es permanente, entonces lo que hace es que las mujeres no se animen a denunciar y muchas veces piensen, va a cambiar, va a ser distinto, dentro de un tiempo todo va a mejorar por mis hijos, por los chicos, por la familia. Entonces, bueno, eso hace que las mujeres solamente vengan a preguntar y cuando ocurre la etapa de la luna de miel se arrepienten y ya no sigue el proceso legal que tendría que seguir. En caso de haber violencia contra menores o que haya menores en el entorno familiar que sufran, que sean víctimas de violencia también, se da intervención o se trabaja en forma conjunta con DINAF y el órgano administrativo local, que ellos son los encargados de intervenir y de dar proceso a todos estos casos justamente cuando hay menores de por medio, porque muchas veces los casos de violencia son solamente contra la pareja o contra la mujer, pero sí hay casos en que la violencia también es hacia los menores. Es por eso que interviene, digo, DINAF y el órgano administrativo local y en caso de ser necesario, esto pasa a la justicia, es decir, se judicializan los casos y se da intervención a trabajadora social, a los psicólogos encargados de los niños que son más específicos. Bueno, y para terminar, nosotros llamamos a aquellas mujeres que lo necesiten, que realmente estén sufriendo, estén padeciendo algún tipo de violencia, que se acerquen, que las puertas de nuestra área están abiertas, que no solo van a encontrar una ayuda social, legal y psicológica, sino la contención emocional que las mujeres necesitan en este tipo de casos. Sabemos que la violencia de género es un problema social muy grave, lo vemos a diario y es preferible prevenir antes de que la situación llegue a mayores y termine con alguna fatalidad. También es importante solicitar o llamar la atención de aquellas jóvenes que están en etapas de noviazgo y que muchas veces también son víctimas de violencia. Esto no quiere decir que haya algún golpe, pero sí hay determinadas características que se ven en estos casos. Algún pellizcón, no uses esta falda, no te juntes con estos amigos, no mires aquel. Esos son indicios de que en caso de prosperar la pareja pueda ser una posible víctima de violencia de género. Es por eso que llamamos a todas aquellas mujeres que lo necesiten, que lo soliciten. Nosotros estamos para brindarles todo el asesoramiento y el acompañamiento que sea necesario. Sabemos que es muy difícil, sabemos que muchas veces da vergüenza y da miedo, pero queremos aclarar que esto es estrictamente confidencial, que desde aquí no sale nada. Nosotros resguardamos tanto a las víctimas como al agresor y a su familia. Es por eso que aquellas personas que estén padeciendo víctimas, no solamente mujeres, porque sabemos que hay casos de hombres también, es que pedimos que se acerquen. Nuestro domicilio es calle Comandante Salas, 150, edificio Fernando I, en Planta Baja. O nos pueden llamar al teléfono 449-337.